Este video es patrocinado por El Punt, tu sitio de encuentro, el mejor lugar para navegar y entender con la velocidad más rápida. Visítanos en www.saachilaenlinea.com Saachilaenlinea.com Y no podía faltar otro de los premios muy importantes, hacer nueve goles se dice fácil, ¿verdad? Pero no cualquiera los logra y esta ocasión la logró el amigo Jaime Chacón para que también pedimos un fuerte aplauso allá en el barrio de San Pedro. ¿Dónde está por allá, amigo, Jaime Chacón? Para que pase ya con nosotros. Jaime Chacón. Que yo creo que este premio es bien merecido, pero también hizo falta en la final por allá. Así que el reconocimiento y que le siga echando muchas ganas para que el próximo año a lo mejor no sean nueve, sean doce, quince goles. Y ahí pues vamos con la prevención del cuarto lugar. Vamos a solicitarle al barrio de San Sebastián que se presente para recibir su premio. Y un fuerte aplauso porque ese reconocimiento fue al esfuerzo que cada uno de los compañeros de los amigos ha realizado en este torneo ya tan tradicional a recoger su premio. Y nuevamente ese aplauso bien merecido, tercer lugar se dice fácil, pero cuesta mucho. El reconocimiento y gran esfuerzo ya, un buen tiempo que lleva él, todavía vistiendo esta camiseta y poniendo el nombre de San José muy en alto. Claro que sí, pues enhorabuena que pase. Vamos a hacerle el orden para Gregorio, para entregarle su medalla correspondiente. Gregorio Caranel, el aplauso. Sigue Ervin Martínez. Sachi en línea punto com. Neftalí Ramírez. David Nava López. El amigo Paco Martínez también. Ahí tenemos dos. Francisco Martínez, que no sabemos si es García. Otro camarada, cuando se dice, ¿verdad? Edgar Aguilar. Eder Cruz Pérez. Edgar Villarreal. Uriés Mateos. Ahí el capitán, ¿verdad? Que estábamos viendo. Peter Aragón. Gerardo Martínez. Gerardo Martínez. Otro que trae por ahora y bastante. Eber Martínez. Eber Martínez. Que trae por Rita. A ver. Eliud Flores. A ver, pero queremos escuchar el aplauso de la soledad para la soledad. El delegado Martínez. ¡Bien! 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 A continuación tenemos... ...al delegado... ...Abdías Nava. ¡Bien! 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 ¡Bien, pues! ¡Bien, pues! ¡Bien, trabajo! Veamos a continuación tenemos... ...hablabas... ...al cargo del Presidente Municipal Constitucional... ...Nohe Pérez Martínez... ...para quien pedimos un fuerte aplauso de parte de ustedes... ...buenas tardes a todos los presentes... Nos da mucho gusto que haya llegado a feliz término este torneo de barrios. Felicitar al equipo campeón.